Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Margain, mejor conocido como Mike Margain, y soy miembro de ANPI, hoy por hoy, con derechos y obligaciones suspendidos por los propios estatutos de la asociación y debido al encargo público que hoy tengo. Soy miembro de la asociación desde 1997 y bueno, pues he seguido siendo activo desde una trinchera ahora que pues estoy observando los trabajos de la misma y siempre fui un miembro activo desde 1997. Yo empecé en ANPI en 1997, luego, luego fui muy activo en la asociación, formé parte del grupo de asuntos contenciosos, sobre todo en el área de infracciones, en el área antipiratería, de ahí pasé a formar parte del consejo ampliado, vamos a decirlo del consejo ampliado, porque fui jefe del grupo de asuntos contenciosos de ANPI, luego pasé a ser coordinador de comisión, de grupos de trabajo, para luego pasar a ser secretario de la asociación y luego presidente de la asociación. Fui presidente de la asociación por los años de enero de 2008, es decir, 2008, 2009 y todo 2010 de la asociación. El legado como presidente, pues bueno, digo, podría decir varios, pero yo lo que siento es que dejé a la ANPI como una institución fortalecida, fue en ese momento el mayor número de asociados que teníamos, se llegó en ese periodo de 2008 a 2010 y sobre todo el conocimiento de la ANPI, no solo para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el INDAUTOR, sino otras autoridades que tuvieron conocimiento, conocimiento de la asociación. También tuvimos varios asuntos muy importantes en ese periodo, como fue ACTA, el Protocolo de Madrid a mí no me tocó en ese momento lidiar con él, pero sí ACTA y otras reformas a la ley de la propiedad industrial. Y también, como lo ha dado, puedo decir que en 2010, en octubre de 2010, pues gracias al apoyo de la asociación, pues se logró el evento que vamos a tener el año que entra en 2018 en Cancún, cuando obtuvimos esa sede en París en 2010, en octubre de 2010. Mira, yo percibía, como sigo percibiendo a ANPI, como la asociación de profesionistas, no solo de abogados, sino de profesionistas dedicados y entusiasmados y apasionados por la propiedad intelectual. Es un referente necesario, necesario en cualquier actividad y ahora con conocimiento de causa, te lo digo, desde la posición que ocupo, es un referente obligado para cualquier cambio, para cualquier mejora, para cualquier asunto que tenga que ver con el sistema de propiedad industrial en México. Así es como la veía, por eso es que no dudé en participar activamente. Sí fui a un asociado, sí soy un asociado que participa activamente en ANPI y pues ahora cuando acabe este encargo, pues seguiré siendo un asociado activo cuando tenga que cumplir tanto los estatutos de la asociación y principalmente la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Hacia dónde debe de ir la asociación tiene que seguir siendo el referente necesario, el referente básico de toda decisión que se tenga que tomar en este momento y en los futuros sobre la propiedad intelectual en el país. Ahora, ¿hacia dónde tenemos que movernos? Hacia no estancarnos en lo que hemos venido conociendo. Muchos de los que estamos aquí trabajábamos o trabajan, la mayoría trabajan en despachos, en firmas de abogados, en firmas de profesionistas dedicados a la propiedad intelectual, en donde tenemos que ver que el trabajo por cantidad ya no es lo que viene. Lo que viene ahora es el trabajo por calidad, en donde los retos que se nos presentan, la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología, todas las tecnologías que se nos vienen, donde van a implicar muchísimos más campos y hacia dónde nos tenemos que enfocar a ser una asociación sumamente estudiosa y siempre viendo el bosque. Por supuesto, viendo los intereses de cada uno, del trabajo de cada uno de ustedes, pero siempre viendo el bosque que es el sistema de propiedad intelectual del país y no perdiéndonos en miniedades que pueden llevarnos a perdernos y sí enfocarnos a los cambios que vienen. Tenemos que aprovechar las grandes oportunidades, no sólo que tenemos en el país de ser un referente, como lo he dicho, sino también aprovechar las herramientas internacionales, los foros internacionales en los que ANPI participa activamente y en los que me gustaría verlos activamente, ahora desde ese lado, en el lugar que ya tienen en ANPI y tener bien qué es lo que está pasando en el foro internacional para ayudar a todos los agremiados en México y también quiero decirles, ANPI también es un referente, no sólo en México, sino todo en toda esta subregión del mundo que es Latinoamérica. Pues las nuevas generaciones, para las nuevas generaciones, para todos esos nuevos asociados que hemos visto, que sobre todo los vemos en las comidas anuales, es ponerse a estudiar, ponerse a estudiar, ponerse a ver lo que está sucediendo en otras latitudes, sobre todo en nuestros principales socios comerciales, con las cinco, las IP5, las cinco principales oficinas de propiedad intelectual del mundo, para que vayamos siguiendo esos pasos, hacia dónde vamos, es eso. Como lo mencioné hace unos momentos, la inteligencia artificial, o sea, temas como quién va a ser el titular de un derecho de propiedad intelectual cuando la inteligencia artificial esté involucrada, conocimientos tradicionales, los conocimientos, perdón, las patentes biotecnológicas, las patentes farmacéuticas, el nuevo, todo lo que se está dando en el mundo y en el país, ver los fenómenos económicos que estamos viviendo, cómo va el progreso de la economía y también verlo desde el punto de vista de propiedad intelectual, que siempre va correlacionado. Es ponerse a estudiar, estar muy pendientes, estar informados y por supuesto formados, pero muy informados de lo que está sucediendo y bueno, y esto no es difícil porque tenemos todas las herramientas, todas esas herramientas que se tienen, todas las redes sociales, redes sociales que les invito a seguirlas, las de las principales asociaciones, los principales gremios de propiedad intelectual del mundo, las principales autoridades del mundo, seguir lo que está sucediendo en tiempo real.